Y mientras tanto, México comenzó el día de hoy la vacunación en medio de un ambiente de esperanza. Los primeros en recibir la dosis fueron los trabajadores de la salud. Raúl Torres nos muestra el rostro y también las reacciones de los primeros vacunados. Fue la primera vacuna, inyección que dio esperanza a la enfermera y a todo el país. Es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020 y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de juego. María Irene es jefa de enfermería de terapia intensiva de un hospital. Atienden enfermos de COVID. Ha visto morir pacientes y a sus propios compañeros. Ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Así comenzó la vacunación en la Ciudad de México, también en Querétaro y el Estado de México. Fueron aplicadas las primeras 3 mil dosis. Fernando fue el segundo en ser vacunado. Hemos vivido con muchísima tensión, con muchísima angustia todos estos meses. Pero la verdad de las cosas, todas las vidas que hemos salvado bien valen la pena lo que hemos hecho. Muchos han criticado que solo llegaron 3 mil vacunas, dicen que son muy pocas. Sin embargo, el gobierno dice que todo el país estará vacunado de aquí a marzo de 2022. Luego del personal médico siguen ancianos y mayores de 50 años. Y según la Secretaría de Salud, llegarán a todo el país en poco tiempo. Para la segunda semana de enero ya estaremos cubriendo simultáneamente las 32 entidades federativas. Otros esperan ansiosos la vacuna. Dicen que es por su salud y la de los demás. Tenemos que generar esa confianza a la población. Esto que es el principio de, esperemos, el fin de la pandemia. Karen es mayor del ejército y también doctora. Recibió la vacuna, atiende pacientes con COVID y sabe que el peligro no termina. Pero sí, esto es una luz al final de todo. Y aunque el túnel de la pandemia todavía es muy largo, por fin se ve una luz. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.